Hola a todos y bienvenidos a este episodio jugando Victoria 2 con Francia, digo con España, no, Francia es la nación con la que vamos a ir a la guerra ahora mismo, vamos a adquirir estado y vamos a poner estos, estos, vamos a poner esto, oh podríamos tomar Oregon, me da igual no, pero por poder podríamos, vamos a llamar a todos nuestros aledos porque why not, esto es divertido, así es, vamos a mandar esto acá, vamos a mandar esto acá, vamos a mandar esto acá y vamos a mandar esto acá y llamamos a todos nuestros aliados, por cierto estoy intentando, me he quedado de dar cuenta que Polonia está perdiendo contra rebeldes prusianos, así que es el momento chicos, es el momento de mejorar relaciones con Prusia y si podemos meterlos a la espera mejor, se nos está cruzando la oportunidad perfecta de ayudar a la creación del imperio alemán y me niego a no tomar esa oportunidad de volverme aliado básicamente gratis con la nación más poderosa y se hace mucho, van a decir, pero en esta línea temporal Prusia, España es más fuerte, yo voy a decir, sí, evidentemente, pero aún así Alemania sigue siendo mucho más fuerte digo, no mucho más fuerte, digo, Alemania sigue siendo muy fuerte, no mucho más fuerte, solo más fuerte digo, muy fuerte, no más fuerte, no sé de qué estoy hablando, Dios santo excelente, muy bien, usted vaya aquí, mis buenos amigos están tomando a Rumania por cierto, ustedes tienen algo, alguna, ¿cómo se les llama a esto? tienen alguna, algún core acá, ¿no? no tienen ningún core, ok ¿cómo vamos con esto, por cierto? deberíamos mandar, sí, tal vez, por cierto, ¿podrían ir a un wargol? porque si, oh, estamos cerca de ganar un wargol quiero intentar meter, vamos a ver si podemos meter a Arizona, al fin conquistarles Arizona y después tendría que meter Nevada y Utah, la verdad help them, vamos a ir acá excelente muy bien, y esto lo mandamos acá me encanta la cantidad de prestigio que tengo es lo que tiene ser lo gracioso del prestigio es que, como ya soy la nación más poderosa, básicamente el prestigio aumenta de una manera ok, Rumania ¿Rumania es la gran potencia? ¿en serio? bueno, no, Rumania es una gran potencia, ok, eso no me lo esperaba no esperaba, no me lo esperaba para nada podríamos añadir algo ¿qué tan cerca estamos? estamos ganando uh, nos estamos acercando vamos a ver si por fin puedo añadir a Arizona miren y se quedó trabado esto no me gusta no me gusta nada que se quede trabado ok, sí, está subiendo, está subiendo oh, y podemos hacer esto otra vez ok lo que podría, a ver podríamos permitir los votos, la verdad, ¿no? uh, supongo que es mejor hacer esto rápido para que no haya una revolución quiero decir, si le damos votos y derechos a la gente supongo que no va a haber revolución, ¿no? espero ok, miren oh, sí, estamos acercándonos, chicos miren cómo sube eso vamos a poder meter una colonia vamos a poder meter a Arizona oh yeah por cierto, vos, anda acá ahí, muy bien muy bien no, no corras, cobarde mariposa oh Dios, esto me está trayendo recuerdos de Fallout qué grande Fallout una serie de juegos muy buena les recomendaría que si nunca han jugado Fallout se jueguen les recomendaría el mejor a todos es el primero uno de mis favoritos es el New Vegas qué grande la base militar en Arizona sí, muy bien ok tenemos constitucionalismo limitado y ya no somos el imperio español somos España en general no entiendo por qué porque sí hemos tenido un imperio pero bueno ok tenemos libertad y todo eso Brandenburg oh, acaba de ocurrir, chicos está ocurriendo it's happening podemos incrementar con esto sí básicamente Brandenburg heredó todo esto y Prusia se ha vuelto Prusia oh, sí bueno, sí va a pasar se acerca el comienzo del gran imperio oh, chingoísmo muy bien eso es suficiente añadir Wargold no, añadir Wargold contra estos tipos no contra estos, bien podemos tenemos a ver la capital la capital es 7 y no tenemos como para 7 blaze in the zone en the zone por el otro lado vamos a añadir Arizona lo que nos da ahí 49 que es súper justo pero podemos proponer la paz y aceptarían la oferta ahí muy bien tenemos Arizona, chicos bien vamos a abrir esto por cierto muy bien y ahora vamos a bajar esto muy bien no, ahí ahora sí vamos a tener que esperar que baje un poquito el el, ¿cómo se llama? el oh, bien dos veces chingo mismo ahora sí tenemos que esperar que baje un poquito el el War Exception digo el la infamia pero sí vamos bien no hay dioses bla 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 muy bien podemos meter a no tiene por qué se llama PPR si técnicamente es Prusia pero bueno vamos con esto por cierto parece que somos la única nación que está la única nación que está intentando influenciar a Prusia interesante obvio chicos opa puede ser que lleguen a ganar los liberales eso no es algo bueno no no lo siento pero no ah, pero podemos uh, miren podríamos hacer esto podríamos darles más derechos a la gente que es lo que la gente quiere pregunta verdadera vamos a ver acá rebeldes la gente quiere eh, prensa ok prensa prensa acá prensa ok vamos a vamos a tener que volver a subir esto opa wait a second la economía está funcionando bien sin tener que taxiar tanto a la gente en serio no me lo creo qué está pasando opa ha funcionado todo bien por cierto vamos a empezar a tirar esto para atrás ahí y ahí muy bien muy bien ah, ya sé qué es lo que pasó esto no sí, eso ah, ya me lo imaginaba claro eso es lo que suelen hacer los liberales help them muy bien support the movement no qué estás haciendo Austria Prusia es mía die Austria Prusia me pertenece es mi aliado no tuyo Austria acá me encanta como Brandenburgo ah, este siempre es divertido la verdad porque históricamente lo que pasó es que el Brandenburgo ganó o sea, históricamente el motivo por el cual Prusia dejó de ser un un títere debajo de Polonia Lituania es porque los la gente de Brandenburgo básicamente ganó una unión personal con el reino de Prusia entonces el rey del elector el electorado de de Brandenburgo el elector de Brandenburgo el príncipe elector se volvió el rey de Prusia también es es algo bastante convolud la verdad que es lo que la gente quiere por cierto no quieren nada así que les voy a dar ¿qué les puedo dar? les puedo dar esto supongo les puedo dar esto sí, claro por ejemplo así la gente no molesta muy bien qué grande mariposa ajá help muy bien send help send help sí más T ¿por qué no? ok vamos a subir un poquito esto ya que estamos porque podemos send help send help muy bien Prusia que era una alianza muy bien jeje y ahora qué tan cerca estoy de no 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 por eso en Inglaterra ¿qué le pasó? Inglaterra está bastante mal por lo que veo Reino Unido no creo que se pueda formar la verdad Reino Unido intervenir inmediatamente ahí podría intentar conquistar territorio de Nueva Inglaterra pero por el momento no por cierto ¿cuánta población tiene? 11 millones ayayay help them realmente mi objetivo sería conquistar esto 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 estaría feliz con esto y un poco de esto porque no ¿cómo va esto? ¿con cultura? sé no me extraña la verdad acá en nacionalidad esto todo es español todo esto es español ayayay esto es español Panamá es español bien muy bien estamos hispanificando todo acá se está volviendo ok esto es portugués esto es afro-barcilero ok me encanta como estamos hispanificando todo spanish hanover no Rusia es mía ¿qué estás haciendo? Austria no me robes vamos a aumentar esto y esto un poco ok opa ¿qué pasó? ya sé supongo que tocamos algo que no tenemos que tocar da igual vamos a poner esto y acá como pueden ver tenemos asimilación forzada otra vez muy bien ¿qué es esto? ok esto lo tenemos que cambiar también ahora que lo pienso no queremos tener trabajo infantil en nuestra nación vamos a esperar que baje un poco esto dejemos que pase el tiempo dejemos que pase que pase es increíble por hoy está en una situación terrible la verdad ah no éramos aliados tenemos ya otro gran otra gran potencia aliada en serio ¿quién es nuestro ¿quiénes son nuestros aliados? aliados a a a Escandinavia estamos aliados a Escandinavia y Escandinavia es la gran potencia sé supongo eh prefiero Rusia pero ok tampoco está mal que digamos no ¿podemos bañar a Austria? sí podemos no Inglaterra va a la bancarrota muy bien excelente autor liberal sí claro da igual pero bien sí tenemos tenemos buena cantidad de reformas como pueden ver estoy como 100% seguro que nosotros tenemos otra reforma no la de Serv pero bueno supongo que es porque como nos volvemos una una nación liberal bueno liberal como nos volvemos dejamos de ser una monarquía absoluta va bien Francia está está en las últimas la verdad no no los veo con mucha esperanza eh help de May sí la verdad no los veo con mucha esperanza eh esto no podemos porque creo que estas son sociales vamos a ir vamos a ir a vamos a ir acá total military servitude y como pueden ver la gente realmente no quiere liberarse ahora tenemos unos cuantos alemanes que se quieren liberar ¿no? pero digo franceses pero los podemos aplastar fácilmente creo no Austria ¿qué estás haciendo? re stop no sé qué es lo que está pasando acá pero bien supongo es increíble muy bien ¿esto qué es? ¿ucraniano? sí los los polacos han estado haciendo cosas raras acá con toda la nacionalidad pero los los alemanes van a encargarse de de germanizarlo otra vez supongo ay 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 es un poco como nosotros estamos es panificando todo esto que tenemos conquistado opa ahí muy bien nacionalizar los bancos muy bien Austria stop ah la economía está rara está yendo rara voy a esperar por lo menos un poco para esto estoy dispuesto a riesgarme otra vez con estos tipos tengo en cuenta que solamente siete de infamia aunque es solamente siete infamia porque queremos conquistar esto que es la capital help them ahí ok podemos hacer esto que podríamos hacer podríamos hacer esto vamos a empezar a darles sindicatos supongo si persiganlos ok estoy dispuesto a arriesgarme para tomar la capital si claro ok lo de siempre cuando esté preparado el caosus belly chicos volvemos muy bien muy bien ya está preparado el caosus belly lo único que tenemos que hacer es declarar guerra tomar capital bla 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 podemos llamar a nuestros aliados aceptarían básicamente todo sí claro porque no porque sea más rápido ok muy bien esto lo mandamos acá y esto acá excelente ok muy bien vamos a ver si nuestros buenos amigos vulgaros hacen algo o por cierto podemos hacer esto podríamos ir a por esto podemos ir a por esto ok sí claro libertad de prensa porque no tengo ismo sí muy bien ok bien ok excelente tomamos esto me darías acceso militar a austria no aceptarían ok pero tampoco están tan lejos claro vamos a bajar esto otra vez ajá soy una fe mi acceso militar no aceptarían no se aceptarían proponer paz aceptarían ok muy bien acabamos de tomar toda italia chicos muy bien ish ahí ok ok está bien bien ok lo tomamos excelente por cierto yo creo que teníamos empezar a por ejemplo acá deberíamos y acá bueno acá no sé pero acá deberíamos por ejemplo progredizarlo un poco teniendo en cuenta que ya hay gente de nuestra cultura por cierto podemos hacer algo acá porque me acuerdo que en el 49 podemos hacer algo ¿no? sí podemos hacer esto en el 49 y acá no acá acá también o bien sí vamos a ir a por esto primero en el 49 oh no eran los moderados qué asco vamos a ir a por esto y vamos a ir a por esto diría yo muy bien muy bien muy bien vamos a subir esto acá muy bien send help bla 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 ok bien hemos logrado estabilizar un poco la economía Austria se está volviendo bastante potente pobrecita Alemania parece que nunca se va a poder formar así debería haber alguna forma por cierto ¿Luxemburgo existe? no obviamente no pero esto no tiene ok esto no tiene cores de Alemania la verdad es que es bastante curso ver Alemania así todo separado debería debería haber alguna forma de que se forme pero bien por cierto vamos con esto ¿cuánto falta para el 52? ok nos falta mucho la verdad muy muy bien reaccionarios ok persiganlo bla 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 ok bien podemos hacer más de este tipo de reformas vamos a hacer podríamos hacer esto o podríamos hacer esta sí vamos a vamos a darle ciudadanía a todos ¿por qué no? muy bien ah prusia persiganlos muy bien monarquía proclamada oh oh esto está medio cursed la verdad monarquía constitucional por lo menos ¿qué tipo rebeldes son estos? no estoy seguro o podría oh pero ya no estoy ah me bajaron acá derecho ahí muy bien por cierto ¿podemos dejar de jugar este juego? Austria no te necesito en lo que te estás metiendo ok opa Triester es independiente pero no lo es no sé de qué está hablando el juego que raro da igual ya tengo toda Italia básicamente a ver no tengo esto pero esto da igual realmente esto sí da igual yo tengo básicamente toda la península itálica casi tengo toda Francia no estoy muy lejos de conseguir Francia y por cierto no veo ningún oh por fin podemos empezar a hacer esto acá revolución agricultura oh sí muy bien ¿cómo vamos con nacionalidad por cierto? estamos ok vamos acá esto lo que nos daba era nada no nos da nada lo que nos darían cosas serían estas cosas esto farming output farming output y ok sí básicamente para para tener más para poder ¿cuál sería la palabra correcta? humillar me da igual para poder tener mejor agricultura ahí esa es la palabra mejor agricultura muy bien el enlightenment el enlightenment hay algo por acá no 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 ok entendible supongo persiganlo bla 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 o podemos pasar o podemos pasar de estos vamos a ir a por esto diría yo queremos unas cuantas reformas sociales diría yo especialmente reformas sociales que no dejen por ejemplo no sé déjenme ver algo Bulgari ok por cierto esto no tiene un ah que raro no tienen un no tienen no sé la palabra correcta no tienen un core los los austríacos pero bueno sí oh ya estamos en 43% interesante muy bien monarquía proclamada en ulm caja lol la mano ¿dónde está ulm? está por acá ulm ahí como en el que constitucional podríamos ir a la guerra aunque no quiero lo que quiero hacer es esperar hasta el 52 ok excelente ¿cuánta población tiene estos tipos? Switzerland no tiene mucho la verdad ottoman europe no es cierto porque los búlgaros han estado haciendo sus cosas ¿qué tienen shankies? ah da igual no tiene sentido shankies ¿por qué? da igual da igual se supone que liberan trieste pero no lo hacen realmente ah que raro por cierto 50% italiano del norte esto ay 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 help them por supuesto ¿y esto qué es? facciones rebeldes por sufragio interesante excelente excelente muy bien o podemos incrementar otras relaciones esto es un baile muy aburrido pero bueno hay que hacerlo supongo baja work harder entonces estaba pensando en podría intentar invadir una inglaterra que tiene un montonazo de población un montonazo un montonazo el problema es que uy encima esto tiene hierro el único problema sería que no sé cómo podría manejar tanta población yankee o sea es un 79% yankee vamos a ir a esto ok muy bien scotland se ha vuelto una monarquía absoluta creo si muy bien vamos a ver cuánto faltaría para la propia cost la próxima el 70% el 79% y el 99% ok es la economía ahora se bajó esto un poco no es es parece que todos se están yendo ok supongo que el último ultimátum tiene acá un problema que es que como todavía no hay o sea la palabra correcta como todavía no hay es como decirlo como todavía no hay tecnologías económicas un montón de naciones empiezan a ir a la bancarrota como que sería lo que pasa excelente la 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 por cierto como vamos con nacionalidad acá en europa digo en europa y en europa vamos a ver si aquí estamos ok estamos asimilando a estos tipos esto ya es mayormente español muy bien como vamos con esto muy bien vamos a ver vamos a ver el coso administrativo opa esto no estamos muy bien realmente si podemos empezar a asimilar todo esto bueno asimilar poner eficacia administrativa en todo esto estaríamos bastante bien nacionalizar el banco bla 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 yo creo que lo próximo que deberíamos conquistar de francia debería ser la región central la verdad y así solamente quedarían tres de estas cosas acá scotland ok la tierra de los escoceses muy bien o si podemos hacer ahora vamos a hacer muchas cosas podremos por ejemplo hacer esto yo creo que lo próximo debería ser darle tal vez podría ser eso estamos dándole voto a todos pero es que es una forma de evitar una revolución y que le corten la cabeza al rey a ver no voy a mentir a mi me gusta jugar como una monarquía absoluta pero en un mod que no conozco tanto la verdad es peligroso oh no puedo creer que me hayan hecho esto en serio ok un segundo ok tampoco nos quedamos tan atrás el auto guardado nos salva un poco de todos modos el juego ya está terminando bueno el juego no está terminando lo que sería más bien la el episodio así que si chicos pero bueno quería más que todo mostrarles de que de que no se de que no de que no de que no se destruyó tanto la partida de que no no es como que se corrompió todo entonces sí ahora sí chicos si les gustó el video denle like suscríbanse dejen un comentario comparten el video para ayudarme a crecer y síganme en mis redes sociales para saber cuando subo un video nuevo ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo episodio adiós